Hola amigos del tenis de mesa. Bienvenidos al canal Entienda, Aprenda y Juegue. Este canal fue creado para subir contenido de tenis de mesa. Así que si eres amante de este deporte, suscríbete para que puedas mejorar tus entrenamientos y ser el mejor. El día de hoy observaremos un video de entrenamiento de niños. Estos oscilan entre los 8 y 10 años. Es un trabajo de derecha y de revés con desplazamiento. Y esto nos sirve para realizar los entrenamientos cuando no tenemos muchas mesas y tenemos muchos niños. Un ejercicio fácil para trabajar con nuestros alumnos que nos va a ayudar a mejorar.